Hola, somos Amigos del Alma. VESPARIS es una organización internacional que se ha dedicado desde hace 30 años a generar oportunidades de vida incluyentes, tanto sociales como laborales, a los VARIS o Amigos del Alma, como les hemos llamado por él. Hace 15 años, Avianca nos viene acompañando en el crecimiento de nuestro programa de oportunidad laboral a través de donaciones de etiquetas que nos han permitido viajar alrededor de toda Colombia, buscando población y amigos del alma y oportunidades de trabajo. Y desde el año 2018, han entrado a trabajar en esta gran organización colombiana de la que nos sentimos súper orgullosos, 5 jóvenes en el aeropuerto, dirigiendo a las personas que van al aeropuerto a viajar. Con las millas que dones, ayudas a que Avianca y la sociedad elimine las barreras de la inscripción. Bueno, yo ya estoy inscrita y lista para correr el Run Tour 2022 con Avianca. No olvides, en el momento de hacer tu inscripción, el donar tus millas. Acompáñanos a correr el 4 de diciembre. Escríbete en el Run Tour 2022 y donar tus millas.